Cero papel académico. A partir de la habilitación de las aulas virtuales, DUTIC, y la capacitación de su uso, los profesores y alumnos están prohibidos de usar papel en el desarrollo de sus actividades académicas, ya que mediante estas aulas virtuales, los alumnos pueden interactuar con sus docentes enviando y recibiendo trabajos de pregrado, incluido investigaciones, diapositivas, etc., contribuyendo al medio ambiente y a la economía familiar. La acción de Cero papel académico va de la mano con la campaña Sembrando Vida, la cual consiste en la adopción de árboles de toda la comunidad agustina, a fin de plantarlos para velar por el crecimiento del mismo. Nuestra meta es plantar 5.000 árboles hasta el año 2020. gl chegando a los минутos para velar por el crecimiento del mismo. Cero 배 Initiative